Hola chicas hermosas, saludos donde quiera que nos va a visualizar. Hoy vamos a preparar un rico champurado. Miren, aquí tengo tres rodajitas de chocolate abuelita. Aquí tengo canela y panela. El agua ya se está hirviendo. Vamos a poner todo el chocolate, la canela y la panela. Para mientras vamos a mover nuestra harina. La harina de maíz, tenemos que dorarlo un ratito para que le da un sabor a nuestro rico champurado. Miren, el chocolate ya se derritió, la panela también. Aquí vamos a echarle leche, por todo voy a ocupar medio galón de leche. Ya voy a licuarlo. Ya terminamos de licuar la masa. Y aquí vamos a poner en la olla en esta manera. Tenemos que moverlo bien. Mis chicas hermosas, nuestro champurado ya está listo. Mis chicas hermosas, así quedó nuestro rico champurado de hoy. Espero que les haya gustado. Que tengan un bendecido día y feliz día de los reyes. Saludos donde quiera que nos va a visualizar. Adiós.